A partir de este momento, Toque Deportivo. Así que acomódese, prepárese, pero primero dele like a nuestra presentación y también dele un seguimiento a nuestro canal de YouTube. También síganos en nuestras redes sociales porque es la única manera de nosotros poder continuar llevando todo esto para ustedes de manera consecuente, diaria y obviamente con el mayor entusiasmo. Bueno, entramos de inmediato en nuestro primer segmento del día de hoy y es tal día como hoy, porque tal día como hoy, pero en 1933, el boxeador italiano, y es que hablamos de Primo Garnera, derrota al campeón defensor norteamericano Jack Sharkey en el sexto round en el Madison Square Garden de Nueva York para convertirse, según cuentan los cronistas, en el tercer europeo en ganar el título mundial lineal de peso competitivo. O sea, de forma consecutiva. Ahora, la coletilla de según cuentan los cronistas se debe a que Sharkey era de ascendencia lituana y como se acostumbraba en la época, se cambió el nombre después de nacer. O sea, se llamó de nacimiento Joseph Paul Sukauskas. Por ser ascendencia lituana, alegremente los cronistas registraron que ganó el título en 1930 como lituano y él, al arrebatarle el título al alemán Max Schmelin, entonces se instituyó que el título estuvo en manos de europeos por tercer periodo consecutivo. Es decir, el alemán, luego este caballero, el señor Sharkey y posteriormente Primo Garnera. Así que esa es la historia de lo que pasa. Vieron ustedes allí el tamaño que tiene este o que tenía este caballero. Era brutal, impresionante y digamos ha sido uno de los ídolos eternos de Italia. De hecho, una comiquita o una tira cómica, llamémoslo de este modo, es muy reconocida en Italia, pues se inspiró en la figura de este gran boxeador llamado Primo Garnera. Pero vamos de inmediato ahora propiamente a la información porque nos llegan notas olímpicas interesantes y además muy agradables. Porque un distinguido panel de jueces que presenta a los cinco continentes o que representa a los cinco continentes ha seleccionado desde ya al ganador del prestigioso laurel olímpico que será otorgado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El laurel, como ustedes lo pueden apreciar, es una distinción creada por el Comité Olímpico Internacional para honrar a una persona destacada por sus logros en educación, en cultura, en desarrollo y paz a través de la actividad deportiva. El panel de jueces que eligió al ganador para 2020 representa a los cinco continentes e incluye la directora de cine japonesa de renombre mundial Naomi Kawasi para Asia, la científica eminente y entonces gobernadora general de Canadá Julie Paget para las Américas, la directora ejecutiva de la ONU, mujeres Pumsile Mlambo, Naguka de Sudáfrica para África, secretario general de la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico y la política de Papua Nueva Guinea, Dame Meg Taylor para Oceanía. El presidente honorario del COI, Jacques Rose y además también Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien presidió el jurado. El primer laurel olímpico fue otorgado al keniano Kip Keno, creador de cambios sociales, el 5 de agosto de 2016, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y este año también el galardonado será honrado durante la ceremonia de apertura de Tokio 2020 el día 23 de julio y es que cada vez estamos más cerca. Esa es la información que tenemos a nivel de deporte olímpico y que nos muestra pues que de algún modo el trabajo que se ha venido realizando a nivel del Comité Olímpico Internacional, de los comités de cada país, hablando especialmente del Comité Olímpico de Japón que ha trabajado de forma incansable, abrazo extendido para llevar a cabo estos Juegos que están a punto ya de finalizarse. Hay mucho nervio, hay incluso preocupación, como les dije en nuestra entrega anterior en el tema olímpico, de una atleta que había salido positivo pese a los rigurosos controles que se están llevando a cabo, pero fue controlado, fue puesto en cuarentena no solo él, sino también a su equipo, al equipo que había llegado conjuntamente con él y todo está hasta el momento normal. Cuando estamos a 29 de junio, estamos a escasos 25 días de la inauguración, de la apertura de los Juegos, de la llegada del Juego Olímpico al recinto principal donde se va a celebrar la ceremonia de inauguración. Bueno, es una fiesta deportiva a la cual nos unimos desde ya y a partir de este momento estaremos colocando los anillos olímpicos permanentemente en nuestro programa, dejándoles ver que vamos a estar dándole cobertura a estas competencias que se celebrarán en Japón, en diferentes sitios de Japón. Y hablando en términos de buena vecindad, de hermandad y de amistad para tratar de elevar un poco el nivel humano que tiene la sociedad y en este momento se encuentra realmente agotado. Pero vamos a tratar de colocar cada uno de nosotros un granito de arena para poder mejorar como personas y mejorar, como lo mencioné en nuestra apertura de semana el día de ayer, un poquito más el planeta Tierra. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo porque tenemos más información y ahora vamos a hablar del Suiza-Francia porque, mis amigos, Suiza ha sorprendido al equipo francés de fútbol, a los Blues los han dejado en el sitio, pero es que hay que destacar, bueno, según algunos ha jugado mejor Suiza, según otros jugó mejor Francia, pero lo cierto del caso es que se definió en penales y lamentablemente así no se puede definir realmente quién jugó mejor. Vamos a relatar la nota y este lunes la selección nacional de Suiza derrotó 4 a 3 a la selección de Francia en uno de los partidos más emocionantes de la presente Eurocopa 2020. Un encuentro de este tipo en el cual sus guerreros quedan tendidos en cancha luego de un esfuerzo supremo en verano, digamos de dos tiempos y además dos prórrogas, no define al mejor, más bien define a un ganador. Y eso fue lo que ocurrió en la arena nacional de Bucarest, Rumanía, donde un Karim Benzema firmó un provisional empate al 57 y posterior ventaja al 59. A partir de allí se pensaba que Francia podría con la tarea hasta que en el 81, Haris Seferovic incrustaba su segundo para convertir la película en un thriller. Con el encuentro 3 a 2 a favor de los galos, Mario Gavrinovic al minuto 90 llevó el encuentro a instancias adicionales con un legendario gol de larga distancia que creo que tenemos allí. Y a ver, allí lo tenemos, cómo se gesta en el medio de la cancha, de allí un pase cruzado hacia adelante, perfecto, permitió entonces que este hombre empatara las acciones en el 90 y luego se fue a más el encuentro. De allí en adelante las cosas se ponían parejas, los agotamientos comenzaron, los jugadores comenzaron a salir lesionados. De hecho, las grandes figuras que habían comenzado, pues algunos de ellos no pudieron terminar por el calor, la temperatura, el cansancio, la presión. Y esta historia se definiría entonces en penales, siendo tan perfecta la jornada que el único en fallar fue el último en cobrar y no fue otro que Kylian Mbappé, quien atónito y en shock salió del estadio mientras los suizos levantaban los brazos ante sus seguidoras. Allí lo tenemos a Kylian Mbappé, realmente amarga ver a una gran estrella, a una estrella de este calibre de esa manera. Hay que destacar, a ver si tenemos por allí el gol, ahí está precisamente el gol que falló Kylian Mbappé. Allí, pierna derecha, golpea. ¡Oh, excelente! Y estaban esperando la precisión arbitral para ver si había sido legal el cobro y también el cómo detuvo la pelota del portero y en efecto fue así. Así que, señores, el equipo suizo pasa a la siguiente instancia y va a enfrentar entonces a una España, porque la otra llave España daba cuenta de Croacia 5 por 3 para entonces enfrentar a Suiza en cuartos. Se desclasificados hasta el día de hoy Italia contra Bélgica, Suiza contra España, República Checa contra Dinamarca y también faltan por definir Suecia, Ucrania y Alemania contra Inglaterra. Allí van a salir los otros dos equipos que estarán metidos allí en los cuartos de esta Euro 2000, que ha traído mucha satisfacción y que ha, digamos, saciado un poco la necesidad que tenía el público de disfrutar partidos en cancha. Recordando que el principal, el protagonista número uno de cualquier evento deportivo, como siempre lo ha dicho este servidor, es el público. Son ustedes quienes están allí, no solamente de los eventos deportivos en sí o del fanatismo por los equipos, sino también de seguir los programas de deporte, las transmisiones deportivas. Ustedes son los protagonistas. Hacemos todos, todo lo que hacemos es para ustedes. Bueno, vamos rápidamente a continuar porque nos queda una nota y es que hablamos de el Tour de France, porque el Tour de France ya se encuentra, hoy se estará disputando la cuarta etapa, pero hoy haremos acá nuestro resumen de la tercera y es que fue muy accidentada. Vamos a ver qué tenemos allí en imágenes, porque el belga Tim Merlier logró la victoria en la tercera etapa del Tour de Francia, marcada de nuevo por las caídas y tras la cual Mathieu van der Poel mantiene el mailot amarillo de líder. La estrepitosa caída de Roglic a 10 kilómetros de la meta en la etapa 3 ha desbaratado su estrategia y se constituyó en una de las dos rodadas de esta accidentada etapa. El líder del equipo Jumbo Visma sufrió una confusa caída que lo llevó al borde de la carretera. Por fortuna, siguió pero apenas con un golpe, una laceración cerca del glúteo. Por otra parte, y en un final emocionante y dramático, que además la planimetría no ayudó mucho. Les decía que por otra parte, en un final emocionante y dramático para una etapa nerviosa en los últimos 500 metros, Evan y Sagan caían también, mientras que Tim Merlier cruzaba primero la meta y se hacía con la victoria en Pontiví. También hay que destacar que en el Top 10 se encuentran dos colombianos metidos en la pelea luego de tres jornadas. Pero antes de irnos a mencionar los colombianos, quería saber si hay la posibilidad, señor director, detener la caída justo antes de la meta. ¿Es correcto? Bueno, disponga usted. Allí está. ¿Vean ustedes en la parte de atrás? Allí cae tanto Sagan como Egan. Egan y Sagan caían allí y ahí cruzaba la meta el señor... Sí, ahí está perfectamente el señor Merlier. Bueno, aquí tenemos ahora las clasificaciones y nos vamos rápidamente a ver que el tiempo apremia, señor director. Allí tenemos en la temporal como Merlier fue el que pasó primero. Allí lo tienen ustedes en la franja negra. Luego está Jasper Philippe en el segundo. Y allí vamos a tener también en la general, esos son los diez primeros que han, digamos, cruzado la meta en la etapa número tres. Es correcto, en la etapa número tres. Pero ahora, más adelante, vamos a tener la general porque sigue comandando, como les mencioné anteriormente, el líder Matthew Van der Poel ha sido el que ganó en esta, en el que mantiene el Milo Tamarillo hasta el momento en el Tour de France. Tantas cosas, tanta información que se cruza, pero aquí estamos al pie del cañón para llevar a ustedes todo lo mejor. Allí está, en el primero Van der Poel, también está Julian Alaphilippe en el segundo y Richard Carapaz en el tercero. Sí, señor, el latinoamericano ecuatoriano. Bueno, tenemos entonces ahora en colombianos que Nairo Quintana subió seis posiciones en la clasificación general y ya es octavo a 40 segundos de la cabeza de carrera, mientras que Sergio Higuita se encuentra décimo a 52 segundos. Con el mismo tiempo, pero siendo 14 y 15, respectivamente, están Esteban Chávez y Rigoberto Urán. Por su parte, cediendo mucho más terreno, se encuentra a Sergio Luis Senao y a Superman López. El cuarto día de competencia en el Tour de France, es decir, este 29 de junio, llega con una etapa plana que se disputará entre Redón y Fouguers, con una longitud de 150 kilómetros y será una fracción de las que se puede dominar de transición, pero en la que los corredores deben tomar precauciones con los fuertes vientos que pueden llegar a ocasionar movimientos bruscos en el pelotón y terminar en caídas masivas. Bueno, amigos, con esta nota de ciclismo, y es que tenemos que volar porque nos hemos propuesto meter el programa al menos en 15 minutos. Nosotros debemos despedirnos a esta hora e invitarlos para este jueves, cuando de nuevo estaremos con ustedes para llevar lo mejor del deporte, lo mejor de los resúmenes, lo mejor en entrevistas y todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva mundial. Recuerda, además, que estamos también a su disposición en nuestro canal de YouTube, digamos, suscríbase a él, disfrute de todo lo que tenemos para ustedes allí, les van a llegar las informaciones en la palma de la mano, también un like sería interesante, no está de más, así nos ayuda a continuar haciendo esta labor. Y también queríamos recordarles que estábamos a su disposición en Raúl Díaz TV para la creación de material de contenido. Allí está nuestro correo electrónico, como hace nuestro amigo el influencer del Instagram. Allí está. Está muerto de la risa de tú. Pero es que este programa lo hacemos para divertirnos, si no, no sirve. Bueno, amigos, recuerden, todo el material de contenido, podcast de audio de televisión, lo tenemos allí para ustedes. Y recuerden que pueden ubicarnos a través de este correo electrónico. Señores, hasta aquí nuestro programa del día de hoy, Toque Deportivo. La invitación, el jueves, siempre, a cualquier hora, síganos y les va a llegar la información de cuando estemos al aire. Chao, chao, que la pasen bien. La invitación, el jueves, siempre, a cualquier hora, síganos, 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 síganos. La invitación, el jueves, siempre, a cualquier hora, síganos, 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 síganos